Foro D es comunicar tu forma de pensar, sentir, tu forma de hablar, tu opinión. Tienes que hacer sentir tu punto de vista, porque con la palabra puedes hacer feliz o llorar a una persona. Siempre tiene que haber diferencias, discrepancias, que nos llevan a la búsqueda de la verdad o con la verdad. Tiene mucho peso una palabra. Foro D. Foro D. Alejandro Orozco al señor Javier Sevilla, un experto en la materia con referencia a la música. Y, pues, no se separe de su aparato receptor, porque vamos a escuchar la segunda parte. Tocayo, ¿cómo estás? Sí, gracias, pues, muy bien, este, de cualquier parte del mundo que nos pudiesen estar sintonizando, queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida. Pues, les daría el buen día, la buena tarde y la buena noche. Y, pues, bueno, el día de hoy, como ya lo mencionó el Caballero Figaredo, tendremos la segunda parte del programa que viene siendo el invitado. Un argentino que, bueno, pues, es una persona que ha dedicado parte de su vida al asunto relacionado con la música. Y, pues, el día de hoy se dedica a algo que viene siendo los sonidos primordiales. O sea, lo que viene siendo la voz primordial. Y, pues, bueno, él nos enseña cómo con diferentes tipos de sonidos y demás, pues, hay situaciones que puede cambiar uno en su vida. Inclusive mejorar los estados de salud y demás. Entonces, no sé, señor Figaro, si gustas, pasamos a escuchar un poco de la entrevista, ¿te parece? Claro, por favor, adelante. Más que nada, empecé a sentir que la voz era mucho más, era mucho más que eso. Y empecé a sentir que había otra información atrás, ¿no? Atrás de lo que es el sonido, este sentimentalismo. Como que me vi como si fuera un hámster en una rueda corriendo atrás de una zanahoria. Y, bueno, entonces empecé a sentir intuitivamente que atrás de lo que es, este, atrás de la palabra y la voz, este, cantada, había una voz vibracional. Entonces, ahí me empezaba a conectar más con las culturas chamánicas. A ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Alrededor de sonido. Y empecé a ver que algo que, esto que resonaba dentro mío, iba por un buen camino, ¿no? En principio hacia mi inconsciente, hacia mi ser. Y vi que había una voz, un sonido que era más directo. Lo que yo llamo más primordial de la tierra. Entonces, ahí empecé a un poco destruir esa creencia, ese paradigma en el cual yo había crecido, ¿no? Como músico, como cantante, clave discos, ¿no? De lo que te decía, lo que era la voz. Y empecé a percibir otras cuestiones, un poco más directas, más primordiales. En principio, gracias a investigar un poco, porque me fui metiendo más en el canto experimental, ¿no? No sé si vos te conocés de algunas bandas de rock. Sí, sí, pues igual. Como Bob McFerrin o como el mismo Mike Patton de Fade No More. Un poco me mostraron que había la voz, se podía jugar, experimentar. Paradójicamente, digamos, experimenté lo que es el juego y las infinitas, ¿no? Máscaras que puede encarnar la voz. Y de ahí, me pasé al otro polo. Empecé a conectarme con, te estoy hablando hace 10 años, 12 años, con las culturas orientales, Tao, vaciarse. Y de ahí fui pasando al otro lado, que es un poco vaciarse de las máscaras de la voz. Las máscaras, las creencias, los clichés, los estereotipos. Y fui llegando a este vaciamiento, ¿no? A esta percepción un poco más, este, más Tao, un poco más, como te decía hace un minuto, más chamánica, ¿no? De un poco desarmar las máscaras, desarticular las creencias. Y las programaciones abajo de lo que es la voz contenida por el lenguaje. De hecho, siempre volviendo un poco atrás con mi banda de rock, siempre lo último que yo encaraba era las letras. Porque sentía que un poco con las letras había como una expresión sentimental, ¿no? Pero sentía como que estaba un poco pervirtiendo ese mensaje que no tiene nada que ver a mi entender. En ese momento no sabía cómo explicarlo. Hoy, gracias a mi conocimiento, corazón, con esto que te decía de las culturas chamánicas y lo que es hoy la física cuántica o un poco la geometría sagrada, este tipo de cantos que yo hago de armónicos, tienen que ver con... Es un poco la manifestación analógica de la geometría sagrada en el campo de la voz, del sonido. Me hicieron un poco caer a la cuenta de que sí, que había algo más y que tal vez esto, que yo hoy por hoy llamo los dos primordiales, un poco hacernos cargo de que hay un sonido, una voz, que no tiene nada que ver ni con el tiempo lineal ni con el espacio, y tiene que ver con un sonido vibracional que estoy llegando a un poco experimentando a modo de... en mis talleres terapias, con alumnos y conmigo mismo siempre, te diría que es un poco empezar a encarnar lo que llaman octavo universal, un poco estar más en contacto con nuestro nagual, con nuestro yo doble, a través de encarar estos sonidos, ¿no? Un poco menos duales, menos binarios. O sea... Bueno, eso es un poco para poner en palabras algo que es 100% empírico, experimental y práctico, ¿no? Pero a ver, aquí yo te haría una pregunta, entonces, por ejemplo, estos sonidos de alguna manera, tú los estás sacando de tu propio peculio, o son sonidos que de alguna forma son ancestrales, que ya vienen de culturas milenarias y demás, o de, como dices tú, de chamanes o de gente que de alguna forma los está jalando, son sonidos del universo, del cosmos, ¿o qué? No, no, eso es un poco... Los sonidos, o sea, la voz primordial, para mí, no son sonidos de afuera, no son sonidos organizados, no es información dialéctica, la voz primordial no es conocimiento, es a través de, por ejemplo, lo que Carlos ya llama la coherencia, la coherencia cardiovascular, la coherencia, coración, la coherencia con la conexión nuestra con la Tierra, conectarnos con estos sonidos que nos conectan con ese ser más telepático, nos conectan con ese chamán que ya somos todos 7 mil millones de personas en este planeta, con ese ser que, si tengo que nombrar alguna cultura o alguna mitología, me animaría a decir que las investigaciones a las que estoy llegando tendrían que ver con estas culturas que podrían llegar a ser Lemuria o MU. Tiene que ver con un conocimiento que 7 mil millones de personas en el planeta no sabemos que tenemos, no tiene que ver con algo adquirido desde afuera, no tiene nada que ver con cargarnos programas de X mitos, cargarnos X mantras, X sonidos puntuales, sino tiene que ver con conectarnos con un sonido interior que nos conecta con el ser multidimensional, con el ser chamánico, con el ser sagrado que somos todos. No son sonidos externos, es el sonido intrínseco que reverbera desde adentro nuestro cuando soltamos la palabra programada, cuando soltamos las creencias externas, cuando soltamos que somos un ser fragmentado. Es algo, diría, muy cuántico para poner una palabra, ahora es conectar con la voz cuántica, lo primordial es conectar con la voz cuántica y para eso hay que soltar una serie de creencias que a la mayoría de las personas nos cuartan, nos bloquean, este ser que ahora tanto dicen, este despertar, este ser multidimensional, este ser que habla en la hora de... A ver, a ver si más o menos te tengo la misma frecuencia en la que estás tú. Aquí, de alguna forma, es buscar mi propio sonido primordial, o sea, el mío intrínseco específico, no el de Javier, ni el de Juan, ni el de Pedro, sino encontrar mi propia voz interna para conectarme con mi yo cuántico, por mi esencia, ¿así sería? Exactamente, exactamente. Eso es mi investigación de 20, 22 años de lo que es la docrimordial. Ahora, ahora, paradójicamente, Alejandro, paradójicamente, estos sonidos, si bien, digamos, como diría Carlos, esta conciencia circunscripta, Javier, tiene sus únicos sonidos específicos, ¿no? Por mi vibración particular. Cuando abordamos estos sonidos, nos conecta con la unidad de, en principio, la frecuencia geomagnética del planeta. O sea, hablas de la resonancia de Schumann. Exactamente, exactamente. Y hay un momento, cuando entramos en estos estados más de transpersonales, todos accedemos a estos sonidos, por eso es lo que te nombré antes de geometría sagrada, todos accedemos a esos sonidos que son alineaciones, sincronizaciones con la geometría sagrada, este arquetipo universal y todos llegamos a esa conexión vibracional donde estamos más cerca o más conectados con lo que llaman el campo unificado, la fuente, Dios, o como queramos llamarlo. Vamos a una pequeña pausa, amigo, no se separe de su aparato receptor. Regresamos. Este programa llega hasta ustedes gracias al apoyo de Coyoacán Química y Modatelas. Tu opinión es importante. Comunícate con nosotros al 128-8384. ¡Ya volvemos! Estás en sintonía de Foro D. ¡Regresamos! Ya estamos aquí de regreso con usted, amigo. Espero que esté disfrutando de esta entrevista con el señor Javier Sevilla, hablando, entrando a fondo de lo que es la música en general. Bien, pues sí, ya como lo mencionó el caballero Figaredo, bueno, pues él, como ya lo mencionamos anteriormente, se retiró de la situación denominada la música tal y cual como la conocemos y pues se dedicó prácticamente a trabajar otro tipo de música buscando pues algo más profundo. O sea, entró a un asunto que se llama la voz primordial. Entonces, pues bueno, señor Figaredo, no sé si quieres que pasemos directamente a la entrevista o quieras agregar algo. Vamos a escuchar al experto en la materia. Sí, porque yo creo que si nosotros nos abocamos a aumentar la frecuencia de nosotros, no sea a intencionar la emoción, pues prácticamente nuestro sentido transmisor como receptivo de alguna forma, pues aumenta su potencial. Es como si le subimos el volumen, ¿no? Tanto para recibir como para transmitir, porque si suspiro, me lleno de esa dicha, de ese gozo y demás, intenciono y jalo la idea que de alguna forma pueda tener, ¿no? O sea, como, ¿qué me puedes decir de esto? Exactamente. Alejandro, me parece muy simple, muy práctico cómo lo estás definiendo. Vos, si usted ya me decías, este niño, bueno, y yo suspiro, ¿no? Ese suspiro que me estás diciendo, bueno, yo lo defino así como, esto lo tomo de Tao, ¿no? De ese aliento cósmico, ese niño, lo nuevo, esa inhalación, fresca, salvaje, programada, y es un momento de, entre comillas, de la muerte, exhalación, entrega, rendirse, no hacer, energía femenina. Y ahí, cuánticamente, se encuentra, ¿eh? Esos dos puntos que te decía, ¿eh? Ese, 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 ese punto de inhalación, vida, muerte, integración, y acá, un poco interactuando. Estás hablando de la constante, prácticamente, ¿no? O sea, del ir y venir, o sea, estaríamos creando la, 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 la situación relacionada, como si figuráramos un, un toroide, ¿no? O sea, la entrada y la salida, ¿verdad? Nosotros seríamos, estaríamos en medio, ¿verdad? Se lo trae el toroide también, exactamente, la energía toroidal, esa energía de inclusión femenina, ahí, hasta un punto cero de quietud, ¿eh? El órgano corazón, y desde ahí, esta expansión ya, hacia afuera, activadora, literal, exactamente. Porque yo te quería, es, yo te quería preguntar algo, la mayoría de nosotros, como que tenemos, este, esa glándula muy importante, que viene siendo el timo, ¿no? Que de alguna forma, pues está bloqueada constantemente, porque las emociones, cuando tenemos algún, algún choque, alguna situación, de alguna emoción, que no es prácticamente coherente, con nosotros, pues automáticamente, nuestro, el timo se cierra, ¿no? Que yo creo que deberíamos de tenerlo, prácticamente, o ejercitarlo, para que se abra, ¿no? Para tener esa, esa conexión, ¿en qué me dices de esto, Javier? Es tal cual, y va a lo que, lo que hablamos al principio de, esencial, lo que, lo que sería, el taller de terapia, es quiénes somos, cómo estamos vibrando, es un espacio de autorrecalibración, vibracional cuántica, ¿por qué cuántica? Porque vamos a eso que somos, que no tiene que ver, ni con el tiempo, ni con el espacio, ¿por qué cuántica? Porque vamos a, a registrar, a agradecer, a bendecir, la fuerza de los ancestros, ¿por qué cuántica? Porque aquí ahora, estamos soltando, todos los amarres, de los ancestros, anclajes de los ancestros, que ya no tienen, nada que ver más, con nosotros, porque guarda, somos cada uno de nosotros, conciencias, encarnadas, ya, como la punta del otro, cada uno de nosotros, somos responsables, y, no tenemos que cargar, toda la carga de los ancestros, esta también, esta es la parte, un poco también, de desprogramación, ¿no? de lo que es la voz primordial. Sí, porque traemos, traemos, yo creo que Javier, este, de alguna forma, pues la influencia, de, de que tenemos, necesariamente, que limpiar, 16 generaciones, hacia atrás, puesto que no sabemos, en realidad, que tantas energías, por ahí, cruzan, por nuestro ADN, y la información, que traemos, que nos puede estar afectando, y no tenía por qué hacerlo, porque bueno, de hecho, pues nuestro asunto, comienza a partir, de que nosotros, nacemos, y no tenemos que cargar, las mochilas ajenas, ¿qué me puedes decir, de esto Javier? Sí, 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 totalmente, y con respecto a lo que decías, de corazón, Timo, yo le agregaría, esto de, un poco de medicina china, pelicardio, pelicardio, como una membrana, que con la frecuencia del miedo, se cierra, entonces, volviendo a esto que te decía, medicina china, de que, observan como, en el órgano corazón, el corazón intestino delgado, está tergiversada, está en lo profundo, la energía de paz, la llama etérea, la quietud, está bien, el emperador, el maestro emperador, de nosotros mismos, estamos tomados, poseídos por todas estas emociones, a través de los cinco sentidos programados, y que emociones llegan al corazón, orgullo, autoorgullo, crueldades, crueldades, control, amor control, amor apego, amor fraccionado, esquizofrénico, amo, a mi club de fútbol, pero no amo al otro, amo, a mi país, pero no hablo, no amo al otro, entonces la cosa, estas cuestiones hay que estar, hay que estar muy atento cuando nos metemos en estas condiciones, vos me decías, vos estás todo el momento, vos estás todo el momento en este estado, no, pero, cuando estoy adentro de la pileta de natación, estoy, cuando estoy haciendo los talleres, estoy, cuando me levanto y agradezco el tecito, o el café con leche que me estoy tomando, cuando estoy con la bicicleta dentro del furgón, y veo que le puedo dar la mano a uno, por dar la bicicleta que me ayuda, cuando estoy discutiendo con alguien y digo, ¿qué estoy haciendo? acá estamos, estoy separado, entonces son pequeños momentos de la vida cotidiana, donde, pero, eso es, todo el tiempo, auto, ¿no? como si fuera a estar como omniscientes, ¿no? tratar de, separarnos un poco, encauzar a nuestro ego, ¿no? este animal salvaje, también tenemos que encauzarlo, ¿no? hacia esto que llamamos conciencia, ¿no? Ya, porque, bueno, acabas de hablar de algo importante, yo creo que todos, el hecho de poder descubrir nuestros animales de poder, con los cuales fuimos bendecidos en algún momento, al momento de nacer, pues yo creo que es algo muy importante, ¿no? conocerlos, y saber la potencia que tiene cada uno, para poder utilizarlos en nuestra vida diaria, ¿no? para poder potencializar, todos y cada uno de aquellos momentos, en el cual los necesitemos, ¿qué me dices de esto, Javier? a pleno, a pleno, yo de hecho, desde mi canal de YouTube, ahí, mi canal de YouTube, Javier Sevilla, hizo unos videos de, de, lo que es, el, el, el mito, la origen australia, los animales de poder, los sonidos, el didgeridoo, ¿viste el instrumento este que yo toco, amplificador ancestral? Sí, lo conozco, ajá, un poco, yo lo incorporo en mis talleres de terapia, es como amplificador, ¿no? Es un instrumento amplificador, es un instrumento ancestral que amplifica, la multidimensionalidad del ser, y sí, 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 tiene que ver con, para mí, y los animales de poder son frecuencias intrínsecas que ya están en nosotros, ¿eh? Y es verlas, ¿eh? Y conectar con esos animales, ¿eh? Y paradójicamente, cuando la gente logra eso en mis talleres, o yo mismo, aparecen como otros, descubrimos cosas nuevas nuestras, ¿eh? Aparecen sonidos, yo los llamo sonidos experimentales, ¿eh? Pero tienen que ver con, con, con esa zona del inconsciente, ¿no? Entre comillas, oscura, donde se manifiestan, estas, tal vez, como vos dirigiste antes, 16 generaciones, u otras vidas, u informaciones, inclusive, yo me animaría a decirte, de nuestras almas en distintos sistemas solares, Alejandro. O sea, de las que estarían interactuando, estás hablando de la teoría de Garnier, que prácticamente estaríamos interactuando en diferentes realidades a la vez, ¿sería así? Sí, 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 de aquí a ahora, y de, sí, de aquí a ahora, y de que lo que nosotros, lo que nosotros llamaríamos como, lo que nuestro cerebro hardware lineal, que está, está como decodificando esta realidad, lo llamaríamos pasado, pasado, sí, pónale, pasado de hace, no sé, un año, un año luz, estuviste, por ejemplo, encarnado, por ejemplo, en, o sea, en, o sea, en una circunstancia, en Calemuria, o sea, o en algún lugar, imagínate, de Sirio, para tirarte algo, sí. o sea, todo, todo este tipo de información, que bueno, que de alguna forma, este, nos estás, este, manejando, bueno, yo creo que aquí es, buscar, cómo puedo, tener, eh, la mejor participación, dentro de, de mi vida, y llenarla de, las mejores, y cada una de las, de las cosas, que necesito, para, pues, estar integrado, en, en una felicidad, en una coherencia, en una abundancia total, de salud, de armonía, de paz, de seguridad, de una economía, adecuada, esa sería, sería la, la, la búsqueda, a encontrar, Javier. Exactamente, Alejandro, encontrar esa, esa, esa sustancia intrínseca, adentro de nosotros, encontrar, ayer hablaba, conmigo, amiga de ese tema, el tema de, esa, esa abundancia, como le dicen, esa, esa plenitud, dentro nuestro, ¿está bien? Dentro nuestro, y que, y que, eso, y hacernos cargo, y que se manifieste, y que se manifieste, tal cual, tiene que ver con, tiene que ver con eso, eh, como muy importante, a tal punto, que, inclusive, más allá, que, la palabra, esté tergiversada, y que sepamos, que la palabra, esté tergiversada, si yo, me conecto, si yo, en vez de escribir abundancia, escribo la palabra, correcta, y adentro mío, cuánticamente, no está, la frecuencia vibracional, de, la abundancia, no va a pasar nada, entonces, esto, tiene, esto, tiene que ver con, empoderarnos con todo, una, una riqueza interior, una riqueza intrínseca interior, eh, que, a veces, las creencias, entre comillas, los traumas, entre comillas, los miedos, la frecuencia del miedo, termina siendo como, una membrana que, epa, que nos deja, un poco, pues, es, consideraría yo, como tú, tú lo, lo manejas, que sería como, una especie de, de trampa, no, que no permite, que de alguna forma, lleguemos, exactamente, o crucemos al lugar, que queremos llegar, verdad, exactamente, Alejandro, o sea, esto es así, esto, esto yo lo tengo, lo que quiero hacer claro, acá, este, de entrada, o sea, esto es un, un espacio, totalmente, de plenitud, y de encontrar esas, riquezas, y también, es un espacio, hay mucho, suena como, como te diría, de investigación, y de conspiranoia, acá, yo estoy siendo, 100% de acuerdo, con todas las investigaciones, que están haciendo, todos los, los programas, que está haciendo Carlos, toda la investigación, que, que, que estuvieron haciendo también, este, Chomsky, ahora Sergio, bueno, hace, hace 10 años, que estoy, investigando, ufólogos, que yo no, considero serios, este, el ciego también, hace muchas, muchas, muchas de vida, entonces, acá hay una parte de, de que, la, no, la, la cosa no es como nos dijeron, la cosa no es, lo que nos dijeron, y, somos un ser, multidimensional, que, intrínsecamente, ya, no somos, entonces, eso también, este, creo que, es un poco, el entusiasmo, y yo creo, el entusiasmo, compartir, tiene que ver con, reordenar, reordenar, y, yo creo que también, hay una parte también, este, pasional, ¿no?, de reordenar, querer reordenar, Alejandro. Vamos a otra pequeña pausa, amigo, no se separe de su aparato de receptores, está usted en sintonía, en su programa Foro D, con el tema, música, en su, modalidad general, con el señor, Javier Sevilla. Estás escuchando, Foro D, continúa con nosotros. Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos, como semana a semana, y, en esta ocasión, tenemos un, un invitado, que va a ser de su agrado. ¿Quieres saber de quién se trata? Regresamos. Foro D es, comunicar tu forma de pensar, sentir, tu forma de hablar, tu opinión. Tienes que hacer sentir tu punto de vista. Porque con la palabra, puedes hacer feliz, o llorar a una persona. Siempre tiene que haber diferencias, discrepancias, que nos llevan a la búsqueda, de la verdad, o con la verdad. Tiene mucho peso una palabra. Foro D. Bueno, pues les vuelvo a dar la más cordial bienvenida, este es su programa Foro D. Somos sus servidores, Alejandro Orozco, y Alejandro Figaredo. En esta ocasión, tenemos un invitado. ¿A usted le gusta la música, verdad? Me imagino que sí, porque no hay a nadie que no le guste escuchar una buena música. Y como bien dice el dicho, la música amansa a las bestias. Y en esta ocasión, tenemos un invitado que es el señor Sevilla. Sí, así es. Gracias, señor Figaredo. Sí, se trata del señor Javier Sevilla, que bueno, el día de hoy, pues, nos dio la oportunidad de tener una entrevista con él. Él es de origen argentino. Y pues bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A platicarles un poquito de este asunto. El señor es ex músico. Bueno, dejó el rollo de la banda, del rock, y pues para dedicarse a otro tipo de sonidos, que son sonidos muy peculiares. Él trabaja con algo muy interesante, que se llama la voz primordial. No sé si quieras agregar algo al asunto, por favor, señor Figaredo. Sí, claro que sí. El señor Javier Sevilla, como ya lo mencionó Mitucayo, es una persona que estudia a fondo lo que es la música. Y pues vamos a escucharlo. Más vale escuchar la voz del experimentado. En esencia, el espacio tiene que ver con conectar con toda la parte intencional, lo que yo llamo la intención primordial también. ¿Está bien? En esencia es un espacio espejo para ver quiénes somos y para conectarnos con lo que ahora llaman la realidad cuántica, la multidimensionalidad del ser, ¿está bien? Sí. Y la voz primordial como un espacio 100% telepático, donde soltamos programaciones lineales como la palabra, como el mantra dogmático, como la creencia externa de que algo a mí a modo de efecto placebo me va a solucionar la vida o me va a amargar la vida, dado el caso para mí es lo mismo. Sí. Tiene que ver con ir en esencia a conectarnos a ese lugar de lo que la cuántica llama ese observador neutro, de punto cero. Vos el otro día me lo pusiste muy bien en palabras que también inicialmente el taller hace un par de años estaba muy anclado, ¿no? Este concepto del lineo, ¿no? ¿Cómo fue que me dijiste recuperar ese niño, el niño interior? Sí, la recuperación, bueno, reencontrarte con él mismo, porque yo creo que pues está, siempre ha estado y nosotros nos hemos olvidado de él, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí. Entonces, un tema crítico, como dice Nassim Karamem, tu participación en el universo es crítica. Entonces, cuando llegamos a este espacio de autorrecalibración o autosanación, son como distinciones. Es crucial, crítico, conectarnos con el quién somos, ¿eh? Esa intención primordial que yo le digo, ¿eh? Porque eso es lo que nos va a conectar con, con, en realidad no conectar, a estar más comunicados, ¿eh? Con la fuente, o seguir en la ilusión de fragmentación, donde yo llego a un espacio de terapia vibracional, a buscar efectos placebos externos, mantras sagrados, elementos de poder externos, eh, instrumentos sagrados, eh, ancestrales externos, a mí. Sí. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, justo, una, una, una alumna que me dijo, ah, pero entonces esto no es para cualquiera. Esto es algo para, eh, yo pensé que la voz primordial era algo para, era algo popular, era algo para todos. Pues yo creo que sí es para todos, ¿no? Para el que sea. ¿Eh? Porque yo creo que sí es para todos, nada más hay que tener la certeza de que aceptas, la aceptación, ¿no? Exactamente, es para todos, es para todos, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que creencias condicionantes, estas creencias condicionantes están tan ancladas, tan ancladas en nuestros egos, ¿eh? Este, nuestros egos están totalmente, eh, digamos, atravesados, atravesados por todas estas, estas programaciones, paradigmas establecidos, creencias, instituciones, eh, religiosas, ciencias, lo que llamamos la ciencia establecida, ¿está bien? Inclusive, por la institución también de, 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 de la música, ¿no? Que eso es otra, otra, otro terreno, ¿no? La música, ¿no? Como a través de, paradójicamente, los sonidos, la música. Sí. Somos programados, ¿no? En todas, en frecuencias totalmente desintonizadas, ¿no? Con la frecuencia geomagnética, hablamos el otro día, hace 80 años, como, como, como esta mano derecha de Hitler, como instauró, como, de alguna manera, persuadió a, a, digamos, lo que es la academia, la academia de la música en Inglaterra, y logró que se implante esta nueva afinación 440. Sí. Nosotros hablamos de los Beatles, hablamos de, eh, artistas como acá en Argentina, Spinetta, todo, todo muy lindo, pero, la afinación está totalmente, totalmente descalibida, no está calibrada, está descalibrada con la frecuencia, eh, natural, frecuencia geomagnética, ¿no? Con estos 8 hercios, esta octava, que sí estaba, estaba acá con, 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 con el I-Ching, ¿no? El I-Ching, este libro de las mutaciones, ¿no? Los 64 hexagramas. Este 8, este 8, este 8, fractal, tiene que ver con estos 64 bits, 64 codones del ADN. Ok. Las 64, eh, también como, eh, como codones de la, de la, de la, de la, de la tortuga, el caparazón. Entonces... Y es el infinito, el infinito también, ¿no? Pues es la conexión con el infinito, ¿verdad? Vos lo dijiste, Alejandro, la flor de la vida. Y en la medida que sigamos con nuestro corazón amoroso, descalibrados, ahí no va a haber una coherencia cardíaca, y ahí va a haber una incoherencia entre lo que sentimos, pensamos y terminamos haciendo. Ya. Entonces, un poco para resumirte, es crucial, ¿eh? Es crítico el conectarnos, el re-empoderarnos, ¿eh? A este poder de, de sentir, sentir simplemente y poder estar como queremos estar, como, ¿no? Eso, como una persona natural, sana, ¿no? ¿Crees, crees, crees que tú has llegado a esa conexión que la tienes, este, permanente, o sea, con sus, con tus ejercicios, con tu, con tus talleres y demás, crees que has llegado a ese, a ese, a esa constante, o tienes tus, tus caídas de repente? ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, no, 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 hay momentos, hay momentos donde, donde siento que estoy totalmente así, sintonizado, son segundos, milisegundos, de repente, ayer terminé un encuentro con un, con un osteópata, con un alumno paciente estópata y dije, wow, con qué sintonización, totalmente sintonizado, porque es así, hay una parte, hay una parte, para ponértelo a nivel, la forma, una parte de canalización y otra metódica, científica, práctica, bueno, es conectar, es conectar con esa parte nuestra, ¿no?, de, como llaman, por ejemplo, en Nagual, ¿no?, el cuantico. Y es como, por ejemplo, vos te vas a dormir y te vas y te conectas con el cuantico mediante ejercicios, pautas, eso lo habló también, no sé si vos leíste Castaneda. Sí, conocí algo de la información de Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, en alguna ocasión de mi vida, por ahí lo estuve, pues estuve rascando por ahí en esa información y bueno, pues ahí hay, yo creo que secretos muy importantes, ¿no?, o sea, donde debemos de conectar con nuestro yo superior, ¿no?, nuestro yo cuántico, como tú le llamas, ¿no?, ¿verdad? Sí, 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 no hay más que eso, Alejandro, no hay más que eso. Y la voz primordial es un espacio donde, donde a través del silencio, en esencia el silencio, Alejandro, el silencio de palabras, el silencio de tiempo lineal, el silencio de información binaria, ¿eh?, o poste, este, polar. Entonces, desde ahí, ¿no?, desde ahí respiramos. Hacemos trabajos, este, realmente estoy profundizando bastante en todas estas herramientas que hablábamos del Instituto Jarmat, ¿no?, que Carlos también nos está compartiendo, ¿no?, todo este tema de la coherencia cardíaca, ¿no?, estoy trabajando mucho con la comunicación con nuestro órgano corazón. Ya. ¿No? Con el lenguaje, ¿no?, el lenguaje eléctrico, electromagnético. Bien, Tocayo, ¿tienes algo que mencionar antes de ir al corte? Pues no, nada más que esta interesante charla que estamos teniendo el día de hoy con el que tuvimos con el señor Sevilla, pues son problemas, este, interesantes que esperamos que sean de su agrado. Vamos a pasar a un corte. Este programa llega hasta ustedes gracias al apoyo de Coyoacán Química y Modatelas. Tu opinión es importante. Comunícate con nosotros al 128-8384. ¡Ya volvemos! 128-8384. ¡Ya volvemos! O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, con esa acción que estamos tomando, ¿no? O sea que las situaciones que mandemos o que generemos, pues sean, sean del todo, del todo agradables para poder recibir, vaya, vaya, este, por ahí la ley del equivalión, que lo que, lo que yo, este, toda la causa genera un efecto, ¿no? O sea que prácticamente, pues, si yo mando por ahí algo, pues, viene de regreso y con conciencia, pues, potenciado al 100 por 1, ¿no? Sí, a pleno, a pleno, sí. Pero guarda, porque el equivalión hay que tener en cuenta que desde, que en el equivalión no habla mucho de eso, pero no importa, desde la frecuencia esteroidal, como vos decías Alejandro, del corazón integradora, integradora. Y desde la mente conciencia que habla Hermes Trivegistro, que para mí no es esa mente binaria, dual, ¿eh? Que está hablando de mi frontera y el otro del otro lado de la frontera. Habla de una mente conciencial que está en todos lados y en ningún lado. En el espacio, en la nada misma. Pues ahí yo creo que hay que tener una, una, una mente, yo creo que, no sé, cúbica, ¿no? Para más o menos poder, este, tratar de entender o definir esto, ¿no? Yo voy a definición, me gusta, me gusta cómo voy a esa definición, Alejandro, ¿sí? Sí, sí, porque, porque de alguna forma, pues, ahí estás entendiendo diferentes estados de, de, del pensamiento, de la, de la materia o de la nada, ¿verdad? Por decir, por decir algo, la interacción que hay. Tal cual, tal cual. Y curiosamente, 4D, 4D, este famoso aquí ahora de 1320 que me decías de los mayas, ¿no? Es el 4D aquí ahora, ¿eh? Ese jugo. En principio, un estado mal llamado estado alterado de conciencia. Acceder, ¿eh? Y desde ahí, sí, poder activar juntos este salto trampolín, como llaman, salto, salto, este, ascensión, también más llamada la palabra, porque, eh, en realidad es como un poco, para mí es reactivar, ¿no? Cambio, cambio de, cambio de frecuencia, yo creo, ¿no? Más bien es integrar a nuestra realidad, eh, pues, a la unidad, ¿no? Porque, porque estamos en la dualidad y lo que, lo que, a lo que va, yo creo que sí o sí, la, la Pachamama, pues, es a, a cambiar su frecuencia de ser un planeta, eh, escuela, un planeta, no sé, castigo, a llegar al camino donde se va, sí o sí, a llegar a ser una estrella, ¿no? Junto con cada uno de los que quisiesen tomar y formar parte de este, de este, de esta aventura, ¿no? De esta, de esta situación, ¿no? O sea, de, de iluminarnos junto con ella, ¿no? Porque ya somos seres de luz, nada más que, eh, no lo hemos podido entender o no, no lo, no lo han permitido que lo comprendamos al cien por ciento, ¿verdad, Javier? Exactamente, sí, totalmente. Y también le hemos permitido, le hemos permitido una serie de programaciones, ¿eh? Una serie de programaciones que un poco se hagan cargo, se hagan cargo de, de, de nuestras, ¿eh? Nuestros seres, nuestras almas, es así. Pero bueno, aquí ahora lo estamos viendo y aquí ahora estamos decidiendo y, y junto, como masa crítica, un poco cambiando, con más cambio de la frecuencia. ¿Cambiando? Pero bueno, para eso hace falta, eh, como diría Cristian Murti, hace falta mucho, mucho valor, mucha, permitir morir muchas, muchas creencias aquí en la vida misma, soltar un montón de, de, paradigmas y, 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 sistemas de creencias que nos creen, que nos fragmentan, en principio a nosotros mismos, ¿no? ¿No? Nuestra vida cotidiana. Porque yo creo que, que, que día a día, si tomamos el concepto de, que morimos y nacemos, como tú lo dices, con cada inhalación y con cada exhalación, pues podemos pensar que, de alguna forma, eh, nos estamos, eh, reinventando o volvemos a renacer de nuestras cenizas como el ave fénix, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Javier? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, en una de mis, hay una, una de mis medicaciones que, con mi gran conexión con la cega, ¿no? ¿No? Soy, eh, medio, tengo, como, pasado medio surfer, acá, en Mar del Plata, Miramar, las costas, acá, eh, la metáfora del océano, ¿no? Trae lo nuevo, minerales, sal, nutrientes, ¿no sabés que en el océano están todos los minerales? Yo creo que en el océano, macro, fractal, fractal, está, todos los componentes, bueno, el océano trae lo nuevo, se lleva, eh, se lleva, se lleva a lo viejo, toma, es un compost, compost electrónico, se lleva a lo viejo. Siempre de niño, cuando me quedaba mirando el mar, es un poco, me quedaba un poco enredado, como que, es como, empieza ahí, observando este misterio, ¿no? Este, constante, ese respirar, de hecho, una de las teorías es que las costas del planeta, las costas del planeta son como los pulmones, ¿no? Ya. O sea, yo creo que ahí, eso que mencionaste relacionado con, con el mar, pues sí, efectivamente, yo quisiera agregar que los 114 elementos de la tabla periódica conocidos y los no conocidos están, están en el caldo del cultivo de la vida, que es el agua de mar, ¿no? De hecho, ¿no? El agua de mar. Exactamente. Que, que a lo mejor, pues muchas veces, ni siquiera nos hemos percatado, porque no nos han permitido conocer que es el caldo de la vida. Tú, el, el agua de mar la pones en el desierto y, y sale vida. Unos tubérculos muy interesantes, ¿verdad? Por ahí hay estudios, ¿verdad? Este, de gente que lo ha hecho, ¿no? Que podía acabar con, con la hambruna de, de, la hambruna del planeta, así de simple, ¿no? ¿Verdad? Ahora, los, los instrumentos, regresándome a lo tuyo, Javier, los instrumentos ancestrales, ¿qué, qué producen en mi ser? O sea, cuando, cuando tengo esa, esa conexión con ellos, ¿qué sucede en mi ser? Platícame. ¿Qué sucede en mi ser? Bueno, es así. Hay como varias etapas con respecto a la, el, digamos, lo que puede recibir una persona a nivel holística, a nivel vibracional, de lo que, de la percepción de lo que son los instrumentos ancestrales. Bueno. Casi siempre se queda todo en un plano periférico, como yo lo llamo, o superficial. Viene alguna persona que tiene contacto con instrumentos chamánicos, o que, que es chamán, o que trabaja, o, terapias vibracionales, o una persona especialista. Bueno. Entonces, solamente queda toda una, una cuestión anecdótica de efecto placebo. Vengo yo, que estoy insano, que yo no puedo, que, 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 que no puedo hacer nada por mí mismo. Me tiro una cosa, me da una mat de yoga, me tiro, y viene un tercero, que está en un estado, y toca este instrumento, que yo vi, yo vi que es ancestral, porque vi, leí, me dijeron que son los instrumentos de los ancestros, el digeridú, el gong, el cuenco de cuarzo, la, la, la flauta nativa, bueno, lo sentí, me conecté. Entonces, la persona recibe momentáneamente unas vibraciones. Ese es el tema, la gente no sabe, primero no sabe todo lo que hablamos antes, que son sonidos que remiten a los sonidos naturales, los sonidos, este anima, animal, la palabra animal, otra palabra totalmente tergiversada, absolutamente tergiversada y perpetuada por, 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 sobre todo por lo que es la cultura judío-cristiana, ¿no? Este animal, anima, es como soplo divino, ¿no? De vida, así es. Entonces, se tiene que ver con ese estado animal, este animus, también del latín, ¿ok? Este soplo de vida en nosotros y estos instrumentos que remiten a todos vibraciones directas con la frecuencia geomagnética, ¿eh? Ok. Como decías, de la pacha, ¿está bien? Bueno, entonces, uno, la gente no sabe eso, ¿eh? Entonces, y además, no sabe que ellos mismos pueden acceder a estos sonidos. Bueno. ¿Y qué son esos instrumentos? Son esos instrumentos que, por lo general, son la expresión vibracional de la frecuencia de la octava universal, ¿eh? Este, este ocho, estos 64 hexagramas, 64 bits, 64 cordones, 64 fragmentos de la flor de la vida. Ya. Bueno, son instrumentos que enternan la tonal, la fundamental, lo que en la India llaman el shruti. Yo ahora estoy investigando que, aparentemente, estas, digo aparentemente porque no estoy del todo, no tengo todavía, digamos, las pruebas de que existió estas terapias en memoria, no, estas antiguas circunstancias, pero lo que sí me resuena, que estas culturas, digamos, lo que sería Lemuria, que estaban en la zona del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Isla de Pascua, tal vez un poco más arriba, Hawái, Fiji, percibían lo que nosotros llamamos la octava, la octava, viste las notas, con los semitonos, bueno, percibían, nosotros percibimos con los semitonos doce fragmentaciones en la octava universal, con los semitonos. Estas antiguas civilizaciones, como vos llamabas, bien, bien ancestrales, percibían ochenta y ocho subdivisiones en la octava. Volvemos al sesenta y cuatro, volvemos al ocho, volvemos a la octava universal, volvemos a esto que hablábamos en el otro encuentro, que es subir la octava. Acá estamos subiendo, estamos intentando, estamos investigando, ¿no? como vos, bien, hacer un salto cuántico de la octava, ¿está bien? Y percibían más microsonidos, ¿eh? Estaban, cuantificaban, había una cuantificación tal de la vibración, entonces, imaginate lo entretenido que estos seres estaban con lo que nosotros llamamos la tonal. Bien, queridos amigos, pues bueno, desgraciadamente ya el tiempo, pues este, en calidad de ser nuestro peor enemigo, pues bueno, les quiero comentar que bueno, Foro de ese esfuerzo día a día, por tener invitados de calidad y gente que les puede dejar algo, que les puede ayudar en su vida diaria, entonces, esperemos que este día, pues haya sido importante para ustedes y que hayan obtenido una información que sea benéfica para ustedes. Entonces, pues bueno, no me queda más que en los controles, Ana Alejandra, darle las gracias al señor Alejandro Figaredo por habernos acompañado en este trabajo, no sé, señor Figaredo, si gustaras agregar algo antes de terminar esta transmisión. Sí, tocayo, pues el más importante, el más importante de todos los que mencionaste, pues el público, porque gracias a ellos este programa puede ser posible y ya sabe que la próxima semana lo esperamos para la segunda parte de esta interesante charla con el señor Javier Sevilla, con el tema referente a la música. Ya saben, como siempre, como semana a semana se los pido, por favor sean felices. Hasta la próxima. Este programa llega hasta ustedes gracias al apoyo de Coyoacán Química y Modatelas. Estás en sintonía de Foro D. ¡Regresamos! Bien, ya estamos aquí de regreso para todos aquellos que acaban de encender su aparato receptor, les recordamos que está usted en sintonía en su programa Foro D con el tema de la música expuesto por el señor Javier Sevilla, experto en la materia. Pues sí, ya como lo mencionó aquí ya el caballero Figaredo en forma anterior, pues sí les queremos comentar que esa entrevista que tuvimos con el señor Javier Sevilla fue algo bastante interesante, ¿verdad? Algo que de alguna manera pues fue algo que yo inclusive tuve la oportunidad de convivir con él, donde tomé una especie de clínica, donde bueno, me dio muchas pautas referenciadas a los sonidos que vienen siendo, inclusive los de los animales que tienen por ahí, pues muchos cambios y puede uno hacer situaciones de movimientos en el estado de ánimo y demás. Entonces, pues yo creo que vamos a pasar directamente a la entrevista, ¿te parece, señor Rigaredo? Claro, adelante, por favor, Ale, ponle play. Cuando nos remitimos a nuestros ancestros, a nivel, tiempo histórico, tiempo lineal es delicado. O sea, imaginémonos que el planeta tiene, no, no imaginémonos, sepamos que el planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Entonces deberíamos un poco, este, minuciosamente, ¿no?, un poco cuando observamos, ¿no?, las distintas, como le llaman reglas o etapas, ¿eh?, de la humanidad. Yo, para resumirlo, por lo menos lo que nosotros sabemos, ¿no?, o lo que nos han dicho en los últimos 10.000 años, yo veo como tres etapas. Una etapa, como vos recién dijiste, bien ancestral, bien ancestral, de conexión con la Tierra, con zapata, ¿está bien? Ya. A mí se me supe una palabra que es la pacha gaiense, ¿no? La pacha, que integra, viste, como un poco el, este punto más New Age occidental con toda esta cosa más chamada. Entonces, una etapa que es esa, bien directa. Otra etapa en un medio de sistema creencia organizada, metadogmático. Sí. Y ahora, paradójicamente, observa una nueva etapa. Sí. Con la física cuántica. Realmente, te lo digo yo como, entre comillas, persona conectada bastante con el hemisferio de derecho, cuando te paga el fin. Estoy, estoy, observo y estoy muy, muy contento, ¿no? Creo que ahora, eh, la ciencia, la física cuántica realmente creo que ha tomado, como decimos acá, se hizo cargo de la pelota. Ahora, ahora yo creo que… Es lo mismo que estos conocimientos a los que te referías, bien, bien ancestrales. Porque, bueno, yo creo que si tú mencionaste algo importante, ¿no? Yo creo que si nos situamos en el punto de equilibrio, pues yo creo que es muy coherente y muy prudente que, bueno, nos demos cuenta que el universo por sí mismo tiene un extraordinario sentido del humor, que es algo que de alguna forma a lo mejor muchas veces nos perdemos en eso. No sé que me puedas, puedas agregar a esto, Javier. El sentido del humor, sí, sí, en realidad que estoy de acuerdo con vos. Este, yo, este, en el libro este del Tao Tequil Lao Tse, ¿eh? Sí. Este personaje que aparentemente era contemporáneo del griegue Hurda en China, es así, remite a ese todo tipo de alegorías simples, con mucho sentido de humor y ironía, en cómo esta realidad polar está todo el tiempo, este, complementándose, ¿eh? Aparentemente, aparentemente en un estado de aflicción, cuando tal vez no es tan así y esto depende del punto de vista del observador y eso, la percepción, ¿no? Y creo que estamos, como decías, eso que vos acabas de decir de equilibrar. Creo que la clave también es empezar un poco a percibir, ya que estamos hablando tanto de cuántica, ¿eh? A poder apercibir esa frecuencia de estos psicópatas que nos hacen la vida imposible, ¿eh? En nosotros mismos. A poder apercibir esos maestros iluminados, estos hermanos mayores, estos, eh, estados chamánicos, bueno, a pesar también integrar en nosotros. Hacernos cargo de la sombra y de la luz en nuestro propio universo interno. Aquí yo, yo, yo te preguntaría algo. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de frecuencias, ¿no? O sea, que si yo estoy, por ejemplo, en este momento, en la frecuencia que tú estás manifestando y estamos los dos recibiendo este tipo de información, tanto la que tú me transmites como la que yo, yo regreso hacia ti, pues prácticamente la sintonía que tenemos es una empatía total y absoluta. O sea, podemos pensar que otras frecuencias pueden estar en otro canal, pero pues ese canal prácticamente no nos afecta, puesto que es una realidad que no es la de nosotros. No sé qué me puedas agregar a esto. Ahí está, diste la clave. Ahora, este, sí, estoy totalmente abordando lo que es mi investigación y mi taller, mi trabajo conmigo, con la gente hacia eso. No es más que eso, Alejandro. Vibración, frecuencia oscilatoria con sus velocidades, ¿está bien? Sí. Y el vacío cuántico atrás, ¿está bien? Bueno, es... Y resonamos los que resonamos, ¿qué es resonancia? Resonancia es empatía. La resonancia es la empatía que hay entre, aparentemente, dos cuerpos, cada uno con su frecuencia nacional de densidad, y se sintonizan las frecuencias. Eso es, y cómo un cuerpo influye al otro. Hay una ciencia que también está como anclada en lo que hago, que es la simática. La simática es la ciencia que se dedica a investigar. La resonancia, ¿no? La resonancia empática o simpática. Ya. Es así. Y si vos estás fuera de esa resonancia, no te va a afectar. Y si a vos te afecta, si a vos te afecta, es porque esa frecuencia todavía está más anclada en vos de lo que vos crees. O sea, que bueno, hablando de esa vibración o de esa realidad, diría yo que bueno, nosotros mismos al momento de querer estar en el lugar que así bien nos convenga, pues yo creo que ya depende mucho de nosotros. Si tenemos la conciencia clara y nos remitimos, como tú lo dices, al punto cero donde, pues, donde está la nada, pues de ahí parte todo, ¿no? O sea, que no tenemos por qué, por qué tener, pues, una situación que nos afecte, porque si nos sintonizamos con la realidad que queremos y nos conectamos con la gente, que tenemos empatía con ella, como por ejemplo en este momento que lo estoy haciendo yo contigo, pues el mundo puede rodar a mi alrededor y sin embargo no me afecta, ¿no? ¿Sería así? Tal cual, Alejandro, vos lo definiste, esto que dijiste de la nada, me hiciste acordar a una investigadora de acá, una gran seguidora de Garnier, Alejandra Casado, que está con el tema azul, con el tema del doble, y es información de la nada, con toda la energía, la energía inagotable de la nada, esa energía de punto cero, es neutra, vacía. Entonces, esa es la gran paradoja, desde ahí se integra a estos aparentes entidades regresivas, estos aparentemente maestros hermanos mayores que ya están, entonces vos relajás, porque empezás un poco de, no te digo que siempre lo lográs, pero hay ciertos momentos, pero hay ciertos momentos, y te dirás y dices, pará, está todo conectado, me guste o no, me guste o no, está todo conectado, está todo en mí, está todo afuera, y vuelvo a esta frase de Lao Tse, ¿no?, del Tao Te Ching, que dice, no hace falta mirar por la ventana para conocer el mundo, ni siquiera, no, perdón, a esa frase, dice, no hace falta salir de tu casa, ni siquiera mirar por la ventana, este sentido del humor que tenía este personaje, está toda la información en nuestro universo interior, no somos una gota en el océano, somos el océano, somos el océano, en una gota, exacto, o sea que, que nos, nos tenemos que yo creo que percatar, que igual, o sea, que lo que sucede en, en, en el ártico, de lo que tú y yo estamos, por ejemplo, generando en este momento, pues tiene, tiene una resonancia con, con lo, con los seres que están de aquel lado, o sea, lo que yo mando, se manifiesta, y, pues las órdenes que, que, o de lo que se, se genera o se conspira, pues prácticamente, eso tiene una repercusión en, en, en todo el globo, y a lo mejor, no nomás en el globo, sino en el universo, o en los multiversos, por decir algo, ¿verdad? Sí, sí, a eso se refería, para mí, Nassim Jaramel, con esa, esa frase, que, tu participación en el universo es crítica. Vamos a una pequeña pausa, amigo, no se separe de su aparato receptor, regresamos. Estás en sintonía de Foro D, regresamos. Una gran parte de lo que es el taller, Sí. Terapeútico de Autorecalibración Vibrillacional Cuántica, es, concientizar que cuando hacemos, por ejemplo, ciertos sonidos, esto que yo llamo la octava, cantos armónicos, Sí. Son la manifestación, expresiva, frecuencial, de la geometría sagrada en el campo vibracional. ¿Ok? Para resumírtelo, cuando caramos estos sonidos, estamos resincronizándonos con ese famoso OMOM, que tanto hablan en India, con la frecuencia geomagnética del planeta, con nuestra proporción áulica, fi, números de oro. Ok. Esa es la parte que te decía un poco más, pero vos cómo me justificas, hay gente que me dice, pero vos cómo me justificás todo, bueno, eso es así. Esto está, cuando yo, por ejemplo, hago este tipo de sonidos, son los sonidos que empiezan a expresarse, es estos sonidos que empiezan a expresarse, en principio se van a sonar tres, tres, seis, nueve, que son estos famosos números a los que se refirió Nikola Tesla. que en esos números, investigálo, van a encontrar conexiones con lo que él llamaba, lo que ahora llaman energía inversa. Ok. Entonces, estos sonidos, como somos agua nosotros. Sí, somos depósitos de agua, así es. Sí, son acuáticos. el cuerpo, ¿no? Ajá, Somos acuáticos. Estos sonidos conectan con esta afinación 432, ok. Esta octava que yo te decía antes, proporcional de 432 hertz. ¿Qué? Es hacernos cargo del delfín interno, hacernos cargo del pájaro interno. ¿Me explico por dónde vamos? Sí, sí, pues encontrar este, la resonancia que nos haga tener una secuencia, una frecuencia que nos reconecte con 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 nuestro yo superior y tener una afinidad total y absoluta, porque bueno, ahorita que dijiste del sonido 432, pues bueno, es una frecuencia que yo creo que que es importantísima, la perdimos en algún momento en la Segunda Guerra Mundial y el día de hoy, pues estamos volviendo a reencontrarla, porque por ejemplo, los instrumentos prehispánicos están afinados a 432, el sonido del caracol es 432, como un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, todo eso. Alejandro, los delfines cantan clavados, esto está testeado, es un tipo por tecnología, los delfines cantan clavados en 432. Mirá, esto que vos decías de la Segunda Guerra Mundial, esta mano derecha de Hitler, que convenció en la academia en Inglaterra, que pasen esta afinación, 440, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿cómo hizo eso? No sé cómo hizo, no tengo la información. Lo que yo sí investigué es que anteriormente, Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi, director de Museo de la Contemporánea, investigador de sonido, se juntó con alquimistas, con físicos, con matemáticos, con músicos, y todo a oído, con clavijas. Se presentó ante la academia Muriamus musical de Inglaterra, dijo, señores, la naturaleza, los pájaros, la naturaleza, tiende a resonar en esta afinación. Presentó investigaciones científicas, físicos, tácticas, empíricas, en el listo de 422. Exactamente. Y después, esta mano derecha de Hitler, como es el apellido de él, Garber, Garber, Garber. No recuerdo exactamente de quién fue el que hizo esa situación. Este personaje y casualmente, casualmente, era justo el momento donde estaban componiendo las propagandas del partido nazi. ¿Cuál es la paradoja de la voz primordial? Sí. En principio, en una primera instancia, cuando conectamos con ese niño que hablamos, como la primera etapa, lo que es la investigación hacia el interior, nos conectamos con ese, como vos me decías, ese único, singular, sagrado sonido de mi conciencia circunscripta, mi alma. Pero cuando vamos profundizando, nos vamos sintonizando, sincronizando con el sonido de la monada. porque bueno, aquí agregaste algo muy importante que si nos sintonizamos con el amor, con el agapi, que yo creo que sería la palabra correcta, porque bueno, pues amor tiene otro significado que tú y yo debes reconocer de alguna forma, y no es... Sí, ya sé, pero ya te dije, sí, ya te dije, sí, es así, pero ya te dije cuál es mi entendimiento emocional, intuitivo, de lo futil que es para mí la palabra. La palabra sin intención, si tengo que rescatar cuál es el gol de la investigación de Chomsky y ahora, por ejemplo, Sergio Pop, es que, ah, que una vez que te diste cuenta, una vez que te diste cuenta, ya está, ah, la viste. Bueno, yo, desde que tengo 18 años, cuando yo estaba en mi banda de rock, y me... le decía antes, me metí, ¿eh?, en esa zanahoria con mis bandas, grabé discos, estuve en programas de radio, todo grabé. Ajá. Jamás la palabra intuición, porque la intuición no tiene que ver con todo lo que yo investigué o todas estas cosas. Intuición la traemos, lo que dicen. Ya. Esto, esto no tiene que ver con lo que yo, con los conocimientos que yo adquirí, yo ya sentía que con la palabra, la palabra es como muy, para mí es muy limitada. Ese es mi entendimiento, eso es, por eso profundizo esa vibración. Sería, sería empezar a comenzar a sentir desde el órgano más importante que es el corazón y empezar a nosotros mismos a crear una realidad que de alguna forma pues no fuera tanto de palabras sino más bien de visión como si empezamos a ver lo que queremos y lo, lo, lo hacemos nosotros no sé, a lo mejor un dibujo y nos sintonizamos con ese dibujo para que eso resuene con nosotros. Sería así de esa manera también. Sería, sería así de esta manera. Mirá, te voy a dar otro ejemplo práctico de un poco de cómo se sostiene esta intuición, ¿no? Sí. personal, ¿no? Ya. El otro día estaba viendo esta conferencia que hicieron ahí en México en CIRCAC, ¿cuál es CIRCAC? ¿De qué fueron? Perdón. CIRCAC, un encuentro que estuvo solo ahí, eso de México, de España, un par más de investigadores de contactados, un encuentro de contactados. No, no tuve la fortuna de verlo, por ahí lo busco después. Hay una mujer, una mujer de ahí de México. Sí. No recuerdo el nombre, lo que sí me llegó y vi todo, vi todo su ponencia, estoy casi seguro que esa mujer es una persona originaria de allí de México. Y definió muy bien lo que significa telepatía. Ok. La telepatía no es lo que nos dijeron. No es lo que nos dijeron de que yo te mando a vos un mensaje dual, binario, a través de mi hardware, cerebro, de codificador, interfaz. No. La telepatía significa tele, es viaja, de viajes, de distancia. empatía, patía, patía, significa emoción. Ok. Patía significa emoción. Entonces, la empatía es un paquete de información emocional, expresiva. Ok. yo te mando a vos de información expresiva de este corazón. ¿Entiendes? Ok, sí, claro. Sí, te entiendo. Entonces, vos captás, en todo caso, lo que Carlos lo llamaría el nose. Ok. ¿Entiendes? Vos captás la idea o la información holográfica o es una imagen, ¿entiendes? Claro. Eso es telepatía. Y esta, este entendimiento, este, este approach, este enfoque en el universo interior de la vibración va hacia eso, a conectarnos con ese punto, ese mundo interior, como lo llaman ahora, más multidimensional. Ok. Para compartirlo hacia afuera, porque es lo mismo. ¿Eh? Y me está pasando conmigo, con la gente, con el, nada, esta, yo no sé, te digo que, sí, yo practico la telepatía. Aquí sería, sería manejar una situación de simular un espejo donde yo, mis, mis sentimientos, mis vibraciones, mi forma de, de, de estar vibrando, trasladarla hacia todos y cada uno del entorno que esté cerca de mí, sería así, jugar al espejo. Sí, exactamente, jugar al espejo. Y otra cosa, te decía antes, esta realidad más allá de los cinco sentidos, los llamados, guarda, porque cuando yo insisto, insisto, insisto en salir de la palabra, ¿sabés para qué es? Para salir de las programaciones de corazón control, corazón apego. ¿Ves? Ya. Los miedos. Y accedemos, guarda, ¿eh? Porque el corazón también se carga. Por eso es, a través de estos sonidos, menos binarios, menos duales, le agregamos a esta realidad tridimensional, no para irnos, no para irnos, sino le agregamos estas presiones, estas percepciones, menos sentimentales, menos duales, ¿eh? Ok. Para poder conectarnos con esa emoción corazón integradora, ¿eh? que es muy distinto ese corazón, mi corazón, ¿entendés? Mi corazón, mi bandera, mi pareja. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, es más amplio. Hay toda una, yo tengo toda una investigación que esto es, esto no es nada nuevo, esto es muy, muy ancestral. El tema es que en el medio hubo una serie de creencias y programaciones y de acuerdo con Carlos, porque yo ya vengo investigando esto del 2010, 2011, como, no sé, como hablo inglés, ya vengo en el mundo de ufología, de, 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 más que nada científicos, yo más que nada veo que dice gente que trabajó en la NASA, como Richard Hopland, o, bueno, David Dyke lo sigo hace, un montón de años, diez, y sí, con esto que dice Carlos, que, con esta intervención, que, bueno, que, de acuerdo con eso. Bien, no, pues, este, créeme que hemos estado platicando muy a gusto y resueno desde el centro de mi corazón, con el centro de tu corazón, mi querido amigo, este, decían los mayas por ahí que Inla, que Shala, que yo soy tú, tú eres yo, entonces, pues, me reflejo mucho en tus pensamientos y, este, pues, me encantó tener esta charla contigo, este, te agradezco Javier y, pues, bueno, tienes un amigo acá en San Luis Potosí, México, este, y, pues, bueno, vamos, vamos a ponernos de acuerdo para, para entrarle a tu trabajo, este, y esperemos obtener, este, maravillosos resultados del mismo, ¿te parece? Dale, un abrazo, Alejandro. pues, ya estamos de regreso, ya nos quedan unos pocos minutos, espero, y sinceramente, se lo decimos, nuestro, a nombre de mi compañero, Alejandro Orozco y su servidor, esperamos que esté disfrutando de esta entrevista, porque nos va a enriquecer, en algo, en algo nos va a enriquecer, y eso, si lo llega a hacer, el programa, ha cumplido su cometido, Tocayo. Sí, bien, pues, como ya lo mencionó, este, el caballero Figaredo, pues, bueno, hay un esfuerzo de parte de Foro D, para traer programas de calidad, y, pues, bueno, como ya lo mencionamos, habrá algunos sonidos que son parte de nuestra salud, y nos pueden ayudar a tener cambios importantes en nuestra persona, inclusive, que, bueno, pues, la música es el alimento, del alma, entonces, pues, bueno, ahí hay tips para ustedes, de un experto en la materia, que ha dedicado, pues, prácticamente más de 20 años, a estudios interesantes, de sonidos prehispánicos, de instrumentos, de alguna forma, que, que los utilizaban nuestros ancestros, para hacer, inclusive, sanaciones, verdad, entonces, pues, bueno, queridos amigos, este, no nos queda más que despedirnos el día de hoy, esperamos que, esta entrevista haya sido del agrado de todos ustedes, y pues, bueno, buen día, buena tarde, buena noche, de cualquier parte del globo, que nos estén escuchando, y, pues, bueno, este, lo esperamos la próxima semana, Ana Alejandra en los controles, gracias por habernos ayudado, señor Alejandro Figaredo, pues, algo que más que quisieras agregar, señor, por favor. Gracias, gracias amigo, por su atención, y lo esperamos la próxima semana, por favor, sean felices, se lo deseamos, Alejandro Orozco, y su servidor y amigo, Alejandro Figaredo, hasta luego. Gracias amigo, los esperamos la próxima semana. Este programa llega hasta ustedes, gracias al apoyo de Coyoacán Química, y Modatelas. Tu opinión es importante, comunícate con nosotros, al 128 83 84, ya volvemos. Bueno, regresamos a esta interesante entrevista, con el señor Javier Sevilla, un experto, en lo que es la música, no nada más, en la cuestión, implícita, sino en la cuestión, a fondo, en todo lo que habla, de los sonidos de la naturaleza, los sonidos de los animales, y todo lo que lleva a esto. Vamos a escuchar, un poco más, de esta interesante entrevista, amigo, lo invitamos. Pero a ver, a ver, yo tenía una pregunta, y, bueno, con las investigaciones, de Carlos, y demás, bueno, no de él, sino de instituciones, este, como el HeartMath, de alguna forma, yo creo que, si empezamos a conectarnos, desde la frecuencia del corazón, pues ahí, ahí de alguna manera, no hay una, una dualidad, porque el cerebro, el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho, pues tienen, no tienen la empatía, de hecho, entonces, si desde el corazón, me conecto, pues ya no tengo, ese bloqueo, esa frecuencia, que me impide hacer, la conexión directa, con, con, con la esencia, con el yo superior, con, con la energía cuántica, ¿no sería así, Javier? Exactamente, como el Instituto Karmat, como el Instituto Quantum, también en Rusia, como, otros, otros científicos, este, que también están en Alemania, es, es así, eso, es eso, es eso. ¿Y tú ya? Estas, lo que yo estoy investigando, es, estas, viste que ellos trabajan, con frecuencias ultrasonicas, ajá, lo que yo estoy investigando, es, cuál es el potencial vibracional, ese lo mides, esta, ¿cómo? ese lo mides, lo mides, para saber la frecuencia, estoy experimentando, estoy experimentando con un, con un colega, que tiene un aparatito, ah, ya, una china para con el pulso, ok, pulso medir, cosas nos pasan con las emociones, pero más que nada, lo que yo hago, es más, este, práctico, más orgánico, ya, porque acá trabajamos como fractal, con la intención, la intención, la respiración, sí, y, él, la conexión con el corazón electromagnético, ajá, con los campos, con los campos electromagnéticos, con el campo toroidal del corazón, con el campo toroidal del corazón, en conexión con la tierra, entonces, es 100% práctico, orgánico, porque yo lo que estoy investigando, es esta computadora, biológica, cuántica, que somos nosotros mismos, a través de la vibración, sí, bueno, bueno, nosotros mismos, encaramos eso, estoy totalmente convencido, que, vamos a un buen camino, porque bueno, yo, yo haría una aportación aquí, a lo que tú estás manifestando, yo creo que es importante, conocer que, que todo lo creado, y todo lo que existe, y lo no existente, pues es, es creado en base a, a luz y sonido, ¿no? de hecho, ¿no? es así, ¿verdad? sí, claro que es así, así de simple, ¿no? tal cual, siento lo mismo, siento, o sea, es eso, es luz, sonido, vibración, vibración, velocidad de frecuencia, vibración, velocidad de frecuencia, y, detrás fondo, ¿eh? un océano cuán, ¿eh? este famoso campo cero, que, son, este, otras, ¿eh? otras velocidades, no, pues, sería el eterno aquí y ahora, ¿no? o sea, lo que, meterte a la frecuencia, donde, es el tiempo del no tiempo, ¿no? donde, ahí te estacionas, exactamente, y ahí no pasa, no pasa, el tiempo es eterno, ¿no? estás en otro, en otra realidad, fuera de esta, de esta que estamos aquí, en esta tercera dimensión, ¿verdad? entraríamos a la quinta, ¿no? exactamente, vos lo dijiste, en principio, en principio, lo que hacemos con lo que es mi taller, terapia, sí, las personas, y esto, lo veo como, no sé, que tengo como cierta experiencia, a las personas, sí o sí, lo llevo, vamos juntos, vamos juntos, a un estado de cuarta dimensión, ¿de? como los aborígenes de Australia, llaman el dream time, o castaneda, lo llaman el sueño, este, aquí ahora, ¿no? este Tai Chi, aquí ahora, ok, como onírico, y desde ahí, los límites se lo pone uno, mi objetivo es salir, salir, esta realidad, esta, esta frecuencia astral, porque están todos con el astral, el astral, con la glándula, que llegaron las deidades, y todo eso, guarda con todo eso, porque ahí seguimos presos, ahí seguimos presos, a esta rejilla interplanetaria, donde hay otros seres también, y nosotros, nuestros propios egregores, esto que vos decías, esta realidad tridimensional, sí, sí, porque, si yo tengo la capacidad, perdón, y, y las, y las ganas de hacer, este tipo de conexión, pues bueno, yo creo que, en un principio, es, eh, tener las herramientas, como tú dices, y tener las ganas, y bueno, lanzarte, al si se puede, ¿no? porque de alguna forma, si, si, si todos esos miedos, y todas esas tonterías, con las que hemos, este, crecido día a día, simplemente, las dejamos atrás, digo, yo sé que no es sencillo, ¿verdad? porque bueno, desprogramar, desprogramarnos, y adelante. Exacto, o sea, entre comillas, no es sencillo, ajá, pero, es algo directo, Alejandro, es algo directo, ¿está bien? Ajá. Mirá, yo te lo voy a poner en palabras, perdón, en palabras, en palabras, una metáfora, es como que somos niños, que siempre tiene que haber juguetes externos, o no sé, como que siempre hay algo de afuera, que nos tiene, nos tiene que guiar, ¿no? Ya. ¿no? Como, entonces es como que, ahí estoy totalmente convencido, que algo anda mal, en la programación, como que, viste como las, las pistas, además de que está clarísimo, de los dogmas y sistemas de carencias organizados en el planeta, han hecho, han generado mucha fragmentación, ¿no? En realidad somos nosotros mismos que lo construimos, pero, anterior a eso, bien ancestral, hay una programación arquetípica, piramidal, jerárquica, que hoy llega al billete de dólar, pues está en todos lados, ¿no? Está en todos lados, entonces, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿hay un arquetipo paternalista externo? Este estado, este papá estado, que administra mi vida, ¿me explico por dónde vamos? Sí, claro, claro. Es un poco empoderar, En principio, ya, el reconectar con ese niño interior, ¿está bien? Ajá. Salvaje, salvaje, todavía no tan programado. Aquí, bueno, quiero más o menos aportar algo, entonces, sería, sería, ¿cómo se llama? Sí, si yo me, me deslindo totalmente de mis programaciones, y regreso a ser, pues el niño que fui con, con, con una relación más, sencilla, complicándome menos la existencia, teniendo salidas más infantiles, diría yo, de hecho, porque bueno, si vuelvo a retomar ese, ese, ese niño pequeño que tengo, muy olvidado, no sé, en el rincón más lejano de mi, de mi ser, lo vuelvo a traer hacia mí, lo abrazo, lo reconecto, y le digo que estoy presente, que nunca me fui, y que voy a seguir con el presente, hoy, mañana, y siempre, y que va a ser, va a ser el compañero por el resto de, de mis días, y que vamos a ser todos y cada uno, él y yo, seremos uno, y que vamos a ir hacia adelante, para lograr todos y cada uno de, de nuestros objetivos, y diariamente me lo, me lo marco, me lo vuelvo a marcar, y, y sería ya prácticamente una, una rutina en mi ser, ¿esto me ayudaría? Tal cual, vos lo definís Alejandro, pero, pero, esta sería la primera etapa, de lo que es, la percepción de lo que yo llamo, la voz primordial, sí, o, la voz cuántica, ¿no? entre paréntesis, la voz cuántica, ok, es, ese niño salvaje, no programado, que se encuentra cuánticamente, con tu máximo, potencial, exponencial, de conciencia, ok, si tenés que llevarlo a una, ¿cómo me lo definiste desde eso, que te acabo de decir? Ese momento antes de morir, se encuentra ese aliento inicial, con esa, exhalación final, ¿no? Final porque, para mí, la muerte, es la muerte del cuerpo físico, pero, es ese, ese bebé, con ese momento antes de dejar el cuerpo físico, donde mucha gente dice, ¿por qué no hice esto? y le bajan insights espirituales, le bajan cosas, es aquí ahora, con estar cuánticamente, ese bebé, ¿no? programado, con ese máximo potencial, ¿no? Ajá, esa sabiduría interior nuestra, y conciencial, porque guarda, guarda porque, ese bebé, la paradoja, está, al 100%, entregado, ¿no? a, 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 a los sentidos, ¿no? esa es la gran paradoja, y con el que quedó así, sí, 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 que lo dejamos, ese bebé, pero con este estado de, de, de conciencia, de conocer. Llegó el momento de otra pequeña pausa, amigo, no se separe de su aparato, regresamos con más. Estás escuchando Foro D, continúa con nosotros. Estás en sintonía de Foro D, regresamos. Bien, gracias queridos amigos por estar con nosotros, pues bueno, ya como aquí el caballero Figuero lo mencionó, pues el día de hoy estamos en la segunda parte de la entrevista con el señor Javier Sevilla, argentino, que de alguna forma nos dio la oportunidad de, pues de entrar a su vida, y de conocer los diferentes pautas que el señor ha tenido en estos, en estas etapas de su vida, y bueno, pues es una persona que tiene mucho que platicarnos el día de hoy, referente a los sonidos que vienen siendo medicinales, de hecho, entonces, este, podemos cambiar nuestro estado de ánimo, inclusive hacer cambios en diferentes enfermedades y demás, simplemente con escuchar sonidos, inclusive, bueno, nos platica referente a las frecuencias y demás, entonces, pues no sé señor Javier Edo, ¿crees que quieras agregar algo? Pues no, como lo había comentado la semana pasada, efectivamente la música te sirve para acompañarte en un determinado estado de ánimo, quien no ha escuchado una balada en un momento romántico, o una música alegre, un rock, o un twist, incluso cuando uno está alegre, en fin, todas las modalidades de la música nos hablan de, son expresiones realmente que no podemos dejar pasar. Lo que pasa es que a veces la gente me dice, ¿pero vos qué querés decirme? Que nosotros, por nosotros mismos, podemos autocurarnos, podemos autoconestarnos con nuestro Nahual, podemos autosalir de esta realidad lineal, de la voz-palabra. Sí, lo que pasa es que estas creencias, estas programaciones, o sea, como último fractal, nuestra programación lineal, el colegio, lo que nos dicen nuestros padres, que hacen lo que pueden, que nos aman, pero hacen lo que pueden, y las programaciones de nuestra genealogía, de nuestro clan, del linaje, y las programaciones ancestrales del inconsciente colectivo, y todo lo que ya sabemos, de la intervención que hubo en nuestro ADN, y ahí me anexo, por ejemplo, a la investigación de Chomsky, o por ejemplo, de Sergio Popp, no, está encima la manipulación de la palabra, imaginate a lo que llegamos, a esta distorsión. Ahora, lo que tiene la voz primordial, es, la palabra, la palabra, es futil, o sea, cuando accedemos a estos estados, porque estamos conectando con el sonido, la intención primordial, anterior a la palabra. Por eso, viste, cuando te dije hace un rato, de que si vos me decís, cuando vos me preguntaste, pero esto, esta investigación, ¿a qué culturas chamánicas, o a qué mitología, que te dije esto de Lemur y Amú, sí, ajá. Bueno, porque estos, en la palabra queda algo totalmente superficial, en el momento que accedemos a esta información de expresión, del ser multidimensional que somos. Te voy a explicar por qué. Sí. Porque, es una conexión, campo de corazón electromagnético con la Tierra, viajando en el cosmos, y nos conectamos con ese ser más telepático, ¿entendrán? Sí. Esa emoción más directa, ese paquete de información más directa, con nosotros mismos, en conexión con la Tierra, viajando en el cosmos. y en el programa, si querés, te voy a explicar la parte, un entendimiento simple, simple, científica, yo no soy científico, pero hay como una explicación simple, cómo estos sonidos, representan matemáticamente, frecuencialmente, la octava universal, este es esto como 85 Hz, esta octava, y cómo esa octava representa esta realidad infinita, donde dejan de haber siete notas, nos conectamos con ocho, que es infinito, ¿está bien? Y te voy a explicar cómo también, en el momento que encaramos estos sonidos, empezamos a deshackear este sello, en esta realidad tridimensional, donde nacemos y yo soy geminiano, soy esto, los siete planetas, me marcan un sello, los siete planetas, las siete notas, o sea, de alguna manera, al encarar estos sonidos, empezamos a deshackear esa realidad, empezamos a conectar con una realidad más cuántica, o sea, es una octava superior, diríamos que nos salimos de, prácticamente de la cápsula, que nos encontramos inmersos, y conectaríamos con, prácticamente con el sentido de la unidad, en toda su expresión, sería de esa manera, Ahí me acabas de captar, esa es mi investigación, en eso estoy, en eso estoy con los talleres, conmigo, con la gente, con la terapia. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo me llevo yo, por ejemplo, para poder descubrir, cuál es mi sonido primordial, como yo Alejandro, más o menos, tus terapias, o tus estudios? Ya, el tiempo, el tiempo es particular, o sea, de cada persona, o sea, yo llego todo, la mía es una investigación, de muchos años, pero esto, yo creo que, según la investigación, yo planteo todo, un taller, y mestral, de ocho encuentros, de horas y media, o de dos horas, por Skype, y se va investigando, ¿qué pasa? Son varios elementos, primero ver las creencias, las creencias condicionantes, esto que te decía, estas creencias, que no están dejando, que X, Alejandro, Mengano, no se la crea, sería, no se la sienta, que él puede conectar, con todo esto, que estamos hablando, entonces, paradójicamente, ocupamos a veces, con personas, bastante tiempo, en ver toda esta parte, de creencias, condicionantes, y ahí, conectamos, bueno, a ver, con qué elementos cuento, qué respiración, cómo estoy respirando, viste lo que vos me decías antes, de la Pachamama, bueno, cómo estoy respirando, estoy respirando con la respiración de la tierra, de dónde estoy respirando, mis pulmones respiran, hacia las ocho direcciones, o mis pulmones, están en una respiración, de carencia, de limitación, de miedo, de frecuencia, porque además, está el tema de las emociones, cada emoción, tiene una vibración frecuencial, entonces, también indagamos, qué emociones, o sea, hoy una alumna me decía, pero yo no sé, si voy a, a una bailarina, es la mina muy profesional, todo, me dice, pero yo no sé si voy a poder sentir, pero yo la verdad, es que me siento cómoda con esto, pero yo, pero vos no estás viva, cuando haces esto, me dice, sí, me siento, como tranquila, como así, medio como pacífica, ok, ah, buenísimo, estás conectada, eso es claro, no hay más que eso, no, en principio no hay más que eso, y desde ahí, digamos que los límites, lo ponen nuestra, nuestras creencias, ok, pero tiene que ver con, este, que ver qué le está pasando a cada individuo, hay personas que tienen muchas creencias, otros con el tema de la respiración, las emociones, hay, hay mucho de trabajo de mi parte también, por eso te digo, esta investigación de culturas chamánicas, o sea, de biodiscodificación, de ver, qué creencias están ahí un poco, un poco impidiendo, y también, por ejemplo, digamos, desde, y la parte tierra es un poco, ciertos ejercicios que traigo de medicina china, con los elementos, que en cada órgano, hay distintas emociones, casualmente, casi todas las personas que encaran mi terapia, están bloqueadas la zona, de los centros, bajos, centros 1 y 2, que es el inconsciente, el inconsciente de la persona, el inconsciente colectivo, y todos los miedos, las frecuencias vibracionales del miedo, están en esa zona, ubicadas, centro 1, centro 2, viste, los chakras, si estás hablando de la zona sexual, y el siguiente hacia arriba, no? Si, la zona del siguiente, ¿sabes lo que es la siguiente? Es el niño, el niño interior, el niño, el niño interior, ok, pero entonces, ahí, ahí comenzaría yo con trabajar esto, para que la energía, empiece a fluir, a, a etapas mucho más elevadas, donde a partir del corazón, empezaría yo a emitir, frecuencias más elevadas, para poder contactar, con todos y cada una de esas, de esas realidades, sería así? Exactamente, vos, sos, la voz, mordiado, 7 mil, millones de personas, somos, la voz de, bueno, no sé si 7 mil, porque ahora ahí dicen que algunos son, portales orgánicos, otros son clones, otros son, otros son este, bueno, ese es otro tema, pero yo diría, que millones de, millones de personas en este planeta, pueden acceder a esto, te digo, lo que pasa es que hay que, derribar una serie de creencias, ancestrales, arquetípicas, piramidales, paternalistas, o sea, inclusive, sí, inclusive te diría, sí, que hasta las culturas, chamánicas en el planeta, no todas, han sido, les han bajado línea, de que siempre hay un puente, una situación intermediaria, algo tercero, ¿eh? algo simbólico, que te va a, tinquear, como si, como si no estaríamos, completo, ya están comprobando, que esa es la realidad cuántica, ya están comprobando, que eso, eso es, energía de punto cero, campo cero, si, si queremos acceder, a, esta, famosa realidad cuántica, o famoso, multidimensional, que tanto dicen, si, adelante, hay que encarar, ¿estás por ahí? si, aquí estoy, aquí te estoy escuchando, hay que encarar, hay que encarar, algún tipo de, expresión del ser, que no sea lineal, que no sea binaria, ¿está bien? ajá, y que, que se conecte, que esto que vos acabas de decir, todo este mundo, que no se, que no se ve, y, el gran desafío, es, que, según mis investigaciones, hemos sido, hemos sido intervenidos, como dice Carlos, ¿está bien? sí, hemos sido intervenidos, y, se torna, es como, es fuerte, es fuerte el peso, que tiene en nuestro, el lugar, que este hardware, ¿no? este cerebro hardware, ¿no? como está, vamos a otra pequeña pausa, amigos, no se separe, estás escuchando, foro de, continúa con nosotros, amigos, chau, 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 he, chau, CC por Antarctica Films Argentina